Hola que tal, de nuevo con ustedes en mi canal Creación de Bettina, hoy les voy a enseñar esta caja sorpresa decorada en la parte superior y en la inferior, su contenido son dulces y chocolates, espero les guste este tutorial, vas a coger el pliego de cartón curvado y en la parte del ancho del cartón vas a medir, 4 centímetros, 11 centímetros, 29 centímetros, 11 centímetros y 4 centímetros a lo largo vas a medir, 11 centímetros trazas una línea, 18 centímetros trazas la línea y en esta parte de los 18 centímetros, en estas dos partes vas a trazar unas rayitas trazas 11 centímetros, una línea, 19 centímetros, 7 centímetros y acá la mitad de 7 centímetros a los lados de 19 centímetros vas a trazar 3 centímetros, trazar la línea y esta parte nos sobra, cortamos esta parte, vamos a cortar con esto, nos quedaría así, esta parte de acá, esta parte interior también nos sobra, la cortamos, cortamos, está acá y vamos a cortar todos los lados, en este lado, este otro lado, igual haces en el otro lado, sacas estas pestañitas, cortas también acá, nos quedaría así, estos 4 centímetros de los lados nos sobran, o sea que los cortamos, ahora con la regla y la tijera vamos a marcar todas las líneas, para que nos quede fácil a la hora de doblar, hacemos todo, todas las marcas con tijera, todas las líneas las vamos marcando y vamos doblando, por todas las líneas, doblamos todas las líneas de la caja, para que a la hora de armar sea más fácil, ahora en estas dos partes vamos a aplicar silicona, dejamos secar un poco para cuando vamos a pegar sea más fácil y pegue más rápido, pegamos, ahora vamos a cortar estas dos partes que nos sobran y les aplicamos silicona líquida, la traemos hacia nosotros y pegamos, le aplicamos a estas dos pestañas, silicona líquida y pegamos, ahora vamos a armar esta parte, aplicamos silicona líquida en estos dos lados y las pegamos acá, en esta parte ahora le aplicamos silicona líquida en esta pestaña y pegamos, nos quedaría así la cajita ya armada ahora vamos a coger un papel, cualquier papel, cartón o cartulina y vamos a marcar o a copiar una frase con marcadores de vinilo o marcadores permanentes 10 razones 10 razones 10 razones 10 razones para marte vamos a repasarla para que quede más gruesa la frase y la decoramos le hacemos corazoncitos, punticos, como siempre con marcador negro con marcador negro delineamos la frase para que se vea más, nos quedaría así ahora con silicona líquida vamos a pegar la frase a la caja vamos a aplicarle un poco de pegamento blanco y le aplicamos la diamantina para que se vea brillante retiramos la diamantina ahora vamos a coger papeles de colores los colores son opcionales los que desees y vamos a doblar para cortar o sacar unos rectángulos en los que vamos a apropiar las frases las frases son las 10 razones para amarte que sería conocerte, enamorarte, comprenderte pues las frases que deseen y la última y la última de la frase central sería la número 10 tenerte vamos a cortar corazones de papel y los vamos a pegar a la cajita para decorarla nos quedaría así ya pegué las frases, pegué los corazones ahora podemos decorar con punticos o delinear incluso las frases ya la decoración es como tú quieras nos quedaría así en esta parte vamos a cortar unos corazoncitos para que quede más decoradita la parte superior nos quedaría así vamos a incorporar papel picado de seda y vamos a colocar incorporar los productos que sean los dulces y los chocolates y una cervecita matada nos quedaría así este es el resultado así nos quedaría la cajita sorpresa decorada si te gustó regálame un like compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima y